Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Los amigos así como tú, como yo de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven quizás muy seguidos Cuando nos encontramos lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar es nuestro destino Nuestra vida es así, ganar, perder es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así que no se ven quizás muy seguidos Cuando nos encontramos lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Vamos pepedazes, vamos pepedazes ¿Por qué perder las esperanzas de volver? ¿Por qué perder las esperanzas de volver? No hay más que un breve adiós, 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 adiós No hay más que un breve adiós, 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 adiós Y en la luz se esconde el sol Pero siempre hay de brillar La estrella que en el cielo da El calor de la amistad No es más que un hasta luego No es más que un breve adiós Adiós, adiós Nunca quizás nos volvamos a encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!